No hay dos historias de conversión idénticas, porque no hay dos personas idénticas en el mundo entero, no las hay. Pero sí hay, digamos, rasgos comunes, como por ejemplo la sorpresa. El converso es alguien que se sorprende a sí mismo de lo que le está pasando. Y a mi gran sorpresa, mi respuesta internal fue sí. Hay una resistencia también a veces a dejarse conquistar por Dios, como creo que nos pasa en general con el amor. Dices, uy, me estoy enamorando, y a veces es, voy y a la vez, cuidado, cuidado no te enamores, chaval, que esto te complica la vida. Esto te lleva a un territorio nuevo. Si tú levantas los frenos que surgen del miedo, entonces avanzas. Pero el avance en la relación con Dios no depende de tus fuerzas. Voy a luchar yo para ser un buen cristiano, voy a luchar para ser santo. Te vas a estrellar. En cambio es, yo no sé hacerlo, yo no puedo, yo me dejo llevar. Vale, tú vas a llegar. Si te dejas llevar por lo que tú vas a ir experimentando que Dios te va pidiendo, vas a crecer. Cuando uno da el paso, la experiencia común es de alegría, de paz. No he conocido, y dudo que lo exista, el converso que pueda contar. Yo cambié de vida y me equivoqué. Lo que encontré después de aceptar esa invitación de Dios fue malo. Fue una experiencia que me estropeó lo anterior. No he conocido ese caso. Y luego viene lo único que diríamos que sí que es difícil, pero es amable y es llevadero, que es la constancia. Como pasa en el matrimonio, hay un día de enamoramiento y hay un día de compromiso. Pero luego eso es una vida que dura un día, otro día, otro día. Y hay días malos, y hay días tristes, y hay días pesados, y hay días de enfado. Eso en la relación con Dios también sucede y no hay que extrañarse. Por eso digo que la conversión al final es un proceso de toda una vida, que está movido por lo que tú captas como algo que merece la pena.